Cuba Información Yo quiero presentarme, comentarles un poco acerca de mi vida porque de alguna manera es una vida que le ha tocado vivir a muchos jóvenes en Colombia y que no tienen hoy la oportunidad de expresarlo de socializarlo porque a lo mejor muchos hoy están desaparecidos otros continúan en las cárceles muchos fueron asesinados entonces es importante eso yo nací en el año de 1985 en una ciudad que se llama Manizales enclavada ya en la cordillera de los Andes el año de 1985 ocurrió un baño de sangre en Colombia la masacre de la Unión Patriótica un partido en el cual la FARC intentó reincorporarse a la vida civil pero que fue un partido que fue barrido a tiros más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica asesinados eso fue en el año de 1985 luego yo me he trasladado para la ciudad de Medellín muy pequeño, dos años aproximadamente y crecí en la ciudad de Medellín en un contexto de mucha violencia el narcotráfico, el tema de las comunas recuerdo los carros bombas de Pablo Escobar en un contexto bastante complejo en los barrios de Medellín yo cuando tengo alrededor de 14 años empiezo a hacer hip hop a cantar la realidad a comentar esa realidad a través de la cultura, de la música, de las líricas y me vinculo a los proyectos organizativos a través del arte y la cultura unos proyectos de resistencia pero pacíficos a través de la música, a través de la cultura y empiezo a desarrollar trabajo en las comunas de Medellín en la comuna 13, en la comuna 8 me tocó ver cómo los paramilitares asesinaron muchos raperos muchos, en la comuna 13 gente que quería cambiar el mundo pero de una manera pacífica no empuñaban las armas, lo que hacían era empuñar un micrófono y decir lo que pensaban a través de los micrófonos muchos de ellos fueron desaparecidos, asesinados por los paramilitares luego tengo la posibilidad de entrar a la Universidad de Antioquia estudié inicialmente 6 semestres de Derecho perdón, de Filosofía y luego me pasé para Derecho era un estudiante digamos rebelde, de izquierda que quería transformar el mundo pero que en realidad nunca había pensado en la opción de la lucha armada yo no contemplaba esa posibilidad en mi mente quería hacer las cosas de otra manera el día 10 de febrero de 2005 en la Universidad de Antioquia digamos se vivía un contexto de movilización contra el Tratado de Libre Comercio muy fuerte a nivel de todo Colombia los maestros movilizándose, los estudiantes los obreros, los sindicatos en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio en la universidad hubo una movilización muy grande de estudiantes que como suele suceder en las universidades colombianas por la represión de la policía terminó en un enfrentamiento con la policía enfrentamiento duró una hora y terminó con una gran explosión donde murieron dos compañeras al lado mío y yo resulté quemado en el 73% de mi cuerpo yo me trasladan para el hospital estoy dos meses en el hospital y cuando salgo del hospital me capturan bajo los delitos de terrorismo agravado, rebelión y hurto agravado 38 años de cárcel llegué a la cárcel de Bellavista estuve dos años en la cárcel de Bellavista sindicado de estos delitos quiero hacer claridad de que yo en ese entonces no pertenecía a la FARC no conocía a la FARC un estudiante, vuelvo y repito, rebelde quería cambiar el mundo pero no pertenecía a ninguna organización insurgente ni a ELN ni a FARC pero después de vivir toda esta situación me metieron a la cárcel me mostraron por las noticias como si yo fuera el comandante de la FARC de Medellín mi familia fue desplazada por los paramilitares en la ciudad de Medellín porque al verme por las noticias yo era un muchacho que mantenía en los barrios cantando hip hop, rap ¿cierto? y en los barrios de Medellín controlan sus paramilitares entonces mi familia fue desplazada varias veces internamente en la ciudad de Medellín yo llego a la cárcel y estoy dos años detenido allá en la cárcel de Bellavista sindicado de estos delitos y decido yo conozco a las FARC en la cárcel porque yo llegué, por los delitos que llegué a la cárcel obviamente tenía que estar en un pasillo de prisioneros políticos porque si no corría riesgo mi vida y yo conozco a las FARC en la cárcel y decido ingresar a las FARC al ver toda esta realidad ¿cierto? yo ya había leído Historia de Colombia había leído lo que había sucedido con la Unión Patriótica ¿cierto? pero eso lo había visto en los libros ¿cierto? en las películas, en los documentales no me había sucedido a mí personalmente en mi vida esto pero ya sentí el monstruo del Estado persiguiéndome persiguiendo a la familia ¿sí? ya me había tocado ver cómo había matado raperos en las comunas de Medellín y los paramilitares digamos me había tocado ver una realidad y decido ingresar a las FARC estando en la cárcel esto es algo parado porque fíjense que de alguna manera yo llego a la cárcel sindicado de 38 años de cárcel siendo inocente porque no pertenecía a ninguna organización insurgente y salgo de la cárcel inocente porque no pudieron comprobarme nada pero ya militando en las FARC ¿sí? entonces casi que yo digo que yo llegué a las FARC por accidente realmente fue por un accidente fue por una explosión ¿sí? en la cual murieron dos compañeras y salieron 14 heridos yo también pues estuve digamos al bordo de la muerte luego yo salgo de la cárcel intento como salí inocente inclusive la ONU condenó al Estado colombiano por esa captura y la definió como una captura arbitraria ilegal ¿sí? yo salgo de la cárcel ya siendo militante de las FARC intento vincularme a la universidad como llevar una vida normal pero obviamente pues la vida mía ya no era una vida normal ¿cierto? ya yo había asumido una lucha y sabía lo que se venía encima duré como alrededor de un año en la ciudad de Medellín moviéndome ya casi que clandestinamente ¿cierto? trabajando haciendo trabajo urbano para las FARC en la red urbana Jacobo Arenas cantando en los barrios ¿sí? corriendo mucho peligro y ya como digamos año año y medio la situación se vuelve insostenible emiten otra orden de captura de la cual yo me entero antes de que llegaran a la casa y entonces ya así me toca agarrar para la montaña ¿sí? ingreso al frente 36 de las FARC que operaba en el nordeste antioqueño y estoy ahí en la montaña durante 12 años 12 años primero estoy ahí en el frente 36 y luego me trasladan para la zona del Caribe bloque Martín Caballero de las FARC que opera en el Caribe colombiano y ahí estuve hasta hasta el proceso de dejación de armas hasta la concentración en las zonas veredales que fue el año pasado ¿sí? y les comento esto camaradas porque vuelvo y reitero esto es una historia que han vivido muchos jóvenes en Colombia ¿sí? que vuelvo y digo yo tengo la oportunidad de estar hoy aquí en España comentando socializando contándoles todo a ustedes pero hay miles y miles que no han podido contar la historia ¿sí? que siguen en las cárceles que fueron asesinados que fueron desaparecidos entonces es importante que esto no es una historia que me pasó solamente a mí sino que es una historia muy común en Colombia la historia de la persecución de la estigmatización de ver al opositor político como un enemigo el que hay que aniquilar y que hay que matar ¿sí? bueno vamos a entrar entonces ahorita sí al tema de los prisioneros ¿sí? el tema de los prisioneros políticos y quiero primero hacer un contexto de lo que fue la lucha de las FARC por la libertad de los prisioneros políticos antes del acuerdo de paz porque esto es bastante importante más o menos en el gobierno inclusive antes del gobierno de Uribe pero durante el gobierno de Uribe sobre todo una lucha muy constante en Colombia por el tema del acuerdo humanitario ¿sí? a lo mejor algunos de ustedes recuerdan eso se movió inclusive internacionalmente el tema del canje de prisioneros y el tema del acuerdo humanitario la FARC siempre siempre consideró como un asunto de primer orden la libertad de sus prisioneros de guerra y sus prisioneros políticos ¿sí? además porque eran muchos ¿sí? más de 3.000 prisioneros de la FARC en las cárceles eran alrededor de 9.500 prisioneros políticos ya pues de diferentes organizaciones insurgentes recordemos que los prisioneros políticos no son solamente militantes de organizaciones insurgentes sino que son también por ejemplo campesinos que nos indican de pertenecer a la FARC pero que nunca han hecho parte de ninguna organización insurgente concretamente las FARC eran alrededor de 3.600 ¿sí? pero digamos todo ya el universo de prisioneros políticos alrededor de 9.500 10.000 personas en las cárceles de Colombia sindicados por delitos políticos entonces hubo una lucha muy fuerte de la FARC por la libertad de sus prisioneros muy fuerte inclusive cuando la zona del despeje del Caguán que fueron los diálogos anteriores hubo un canje de prisioneros donde nosotros entregamos 100 policías que teníamos en nuestro poder por 10 guerrilleros que estaban en las cárceles ¿sí? y siempre fue la constante nuestra de decirle bueno vamos a solucionar el tema de los prisioneros ¿sí? porque es un tema humanitario que además puede generarnos un punto de encuentro para que empecemos a generar un diálogo porque es que nosotros la FARC siempre estuvimos buscando el diálogo siempre o sea para nosotros siempre la vía de la negociación o digamos de la resolución política del conflicto estuvo en primer orden ¿sí? lo que pasa es que el Estado nunca nunca lo permitió o nunca lo quiso inclusive los acuerdos que hubo o los procesos de paz que hubo siempre quien se paró de la mesa fue el Estado nunca fue la FARC ¿sí? entonces eso siempre fue una constante nosotros en el Caguán reitero entregamos 100 policías que teníamos nuestro poder por 10 prisioneros de guerra nuestros ¿sí? las FARC antes de que comenzaran los diálogos derogó la ley 002 que era una ley de tributación para la paz es decir el Estado había sacado un impuesto para la guerra ¿sí? que le cobraba a los empresarios a las empresas a los ciudadanos y entonces la FARC ¿qué hizo? la FARC sacó un impuesto para la paz ¿sí? y era que exigía que las personas que tuvieran un patrimonio que era grandísimo esas personas de mucho dinero le aportaran ¿sí? a la organización así como le aportaban al Estado y quien no lo hacía era retenido ¿sí? entonces la FARC digamos para solucionar este problema de las retenciones de los prisioneros políticos eso derogó la ley dijo nunca más nunca más se puede volver a retener por motivos económicos digamos ese fue un primer paso en vía de solucionar el tema de los prisioneros políticos y de guerra se derogó la ley 002 pero no solo eso sino que antes de que comenzaran los diálogos las FARC entregó unilateralmente y sin nada a cambio a todos los prisioneros políticos y guerra que tenía su poder ¿sí? fueran militares o civiles los entregó antes de que comenzaran los diálogos de paz como una muestra precisamente bueno nosotros vamos seriamente a cambiar este país queremos queremos la paz para Colombia vamos a solucionar el problema de los prisioneros políticos inicialmente como un punto ¿cierto? como digamos resolver esa situación humanitaria que vive la gente que está privada de su libertad por una u otra razón sin embargo el Estado fue completamente reacio a eso completamente reacio a llegar a un acuerdo así sea sencillo en términos de caje de prisioneros nunca nunca accedió a eso después de después de que pasó lo del Caguán nunca se accedió a eso y entonces la situación digamos se complejizó cuando se da lo de los acuerdos se empieza la negociación entonces la FARC pone sobre la mesa el tema de los prisioneros ¿sí? y llegamos en el contexto de la negociación ese tema que ha incluido en el punto 3 que se llama punto fin del conflicto ¿sí? en ese punto se trató específicamente el tema del cese al fuego del cese bilateral al fuego y el tema de amnistía sobre todo ¿sí? amnistía e indulto en el punto 3 fin del conflicto ahí se acordaron se acordó la ley de amnistía ¿cierto? o sea más o menos cómo iba a ser el procedimiento de amnistía de indulto de nuestros prisioneros y no sólo de nuestros prisioneros sino reitero de la gente que estaba sindicada de ser de las FARC pero sin pertenecer ¿cierto? que eran miles y miles se logra este acuerdo del punto 3 fin del conflicto y posteriormente ustedes saben que lo que se logró en la mesa de la Habana eso tiene que convertirse en ley ¿sí? porque es a partir de la ley pues que se puede empezar digamos a ejecutar esas políticas y entonces este tema de la amnistía queda plasmado en una ley que es la 18-20 del 30 de diciembre del 2016 ¿sí? el 30 de diciembre del 2016 para nosotros fue una fiesta en los campamentos de las FARC y hay que decirlo ¿por qué? porque nosotros se aprobó la ley de amnistía ya vienen los camaradas para los campamentos ¿sí? inclusive ya la gente organizando las caletas ya van a llegar nosotros ya pendientes pues de recibir a nuestros prisioneros porque se había firmado la ley de amnistía y además bueno no solo vuelvo y reitero era un logro del pueblo colombiano ¿sí? no solamente iban a salir los prisioneros de las FARC sino miles de personas que habían estado en la cárcel sindicadas de delitos políticos sin pertenecer a ninguna organización insurgente porque la ley de amnistía quedó plasmada así ¿sí? no solamente son los pertenecientes a las FARC sino los que en un proceso judicial se diga que son de las FARC ¿sí? esas personas deben quedar en libertad aún cuando esta ley fue aprobada o digamos fue emitida el 30 de diciembre del 2016 y que contemplaba tres mecanismos de escarcelación que les voy a mencionar enseguida el primero que es la amnistía de Yuri la amnistía de Yuri es que quien está sindicado de un delito político simple como el delito de rebelión la amnistía se le aplica de oficio ¿sí? es decir la persona debía quedar en libertad solamente lo que tenía que mandar era un digamos un escrito al juez solicitando la libertad pero el juez no podía negarla porque es una amnistía de Yuri se le aplica de derecho ¿sí? ese era digamos el primer mecanismo de escarcelación un segundo mecanismo que se aplicaba a personas que tenían delitos mucho más complejos que no los curía la amnistía ¿cierto? pero que habían estado más de cinco años detenidos ¿sí? esas personas quedaban en libertad condicional ¿cierto? pero salían de la cárcel y quedaban en una especie de régimen de libertad condicional donde tenían que estar presentándose si se iban a pasar de casa pues tenían que informar y eso y un tercer mecanismo de escarcelación que eran los prisioneros que no los cubría la amnistía por los delitos que tenían pero que habían estado menos de cinco años detenidos ¿sí? y esas personas lo que se pactó era que salían de la cárcel hacia una zona veredal que se organizaba especialmente para que llegaran los prisioneros de guerra y prisioneros políticos de las FARC ¿sí? explico la zona para el que no sepa la zona veredal digamos fueron la figura que se planteó unos territorios donde las FARC se iba a concentrar para hacer el proceso de dejación de armas ¿sí? entonces iba a haber unas zonas especiales donde los prisioneros iban a empezar a llegar entonces se pactó esos tres mecanismos de escarcelación empiezan las dificultades supuestamente la amnistía de Yuri a quien le era aplicada la amnistía de Yuri en digamos lapso de diez días debía quedar en libertad vuelvo y reitero lo único que tenía que hacer era mandar un escrito al juez y el juez tenía que decretar la libertad sin embargo los jueces se negaron a darle la libertad a nuestros prisioneros la rama judicial opera pues supuestamente es independiente imparcial cierto pero mentira opera es bajo los intereses de la oligarquía del estado entonces empezó a negarle la libertad a nuestros prisioneros con el argumento de que ellos no conocían la ley de amnistía que ellos no sabían de qué se trataba eso no estaban enterados y que por lo tanto no podían decretar la libertad de los prisioneros ese fue el primer libro a los 10 días todavía no había salido absolutamente nadie segunda segunda dificultad y tiene que ver con el tercer mecanismo de descarcelación las zonas veredales inclusive finalizaron y nunca fueron adecuadas se pactó que iban a haber cinco zonas veredales para los prisioneros cada una dependiendo de los cinco bloques que tenía las FAR ubicados en diferentes regiones del país solamente se logró que se adecuara una zona para los prisioneros ubicada en el Meta que fue la zona veredal Simón Trinidad y ahí tuvieron que empezar a llegar todos los prisioneros es decir no se adecuaron absolutamente ninguna otra zona para la llegada de los prisioneros eso creó una segunda dificultad y empezó a dilatar los tiempos de una manera increíble tanto fue así que el gobierno por la negación de los jueces se vio la necesidad de emitir un decreto reglamentario explicando la ley de amnistía y explicando a los jueces no es que vea esto y esto y esto pero tampoco o sea se emitió la ley se emitió un decreto reglamentario y los jueces seguían negándole la libertad a los prisioneros hubo un conclave o digamos una reunión especial en Cartagena entre el gobierno y las FAR donde se plantearon algunas medidas para acelerar ese proceso por ejemplo la medida de que el presidente tenía la potestad legal de nombrar a los prisioneros como gestores de paz como gestores de paz y eso significaba que ellos quedaban en libertad y su función era empezar a hacer pedagogía de paz en las ciudades o en otras partes de Colombia se pasó un listado de 700 prisioneros para que fueran nombrados como gestores de paz pero resulta que la oficina del alto comisionado para la paz negó esos listados diciendo que esas personas no pertenecían a las FAR lo cual pues es o sea quien quien más que las FAR puede decir quien pertenece a las FAR si entonces es ilógico que la FAR diga no es que ella militante de nosotros y el y la oficina del alto comisionado para la paz diga no ella no es militante de usted no puedo nombrar la gestora de paz entonces problema tras problema dilatación de los tiempos supuestamente lo iban a solucionar con leyes con decretos pero mentira lo que falta es voluntad política porque si hay voluntad política los prisioneros salgan pero si no hay voluntad política se pueden emitir cualquier cantidad de leyes de decretos reglamentarios de cosas y no va a suceder absolutamente nada luego sucede otra cosa y es que ya cuando se hace conclave y se organiza digamos un un mecanismo para las creosalizaciones de los prisioneros entonces resulta que la rama judicial sale a paro nosotros lo analizamos desde el punto de vista de que ellos venían ya varios años con unas reindicaciones que querían hacerle saber al gobierno pero como vieron que estaban en el centro del contexto político colombiano que la comunidad internacional lo estaba mirando porque de ellos dependía la primera ley de implementación de los acuerdos de la Habana que era la ley de amnistía entonces salieron a paro como decir bueno o nos dan las indicaciones que nosotros necesitamos y que hemos pedido o no seguimos trabajando eso paró nuevamente la ley de amnistía estuvieron en paro alrededor de dos meses finalmente se acordó por parte del gobierno un desembolso de cinco mil millones de pesos para la arma judicial supuestamente para acudir todas sus reindicaciones pero aún así los prisioneros no comenzaban a salir de la cárcel con el proceso de amnistía de Iure como ponganle unos tres meses lo que debería durar diez días más o menos duró tres meses tres meses más empezaron a salir algunos prisioneros con ese proceso de amnistía de Iure algunos civiles también que llegaron a las zonas veredales pero realmente no salió la cantidad de prisioneros que nosotros estábamos esperando que saliera al momento o sea al momento actual al momento actual nosotros teníamos reconocidos la cifra por acá tres mil exactamente yo les digo tres mil seiscientos nueve prisioneros pertenecientes a las FARC de esos tres mil seiscientos nueve hoy continuaron en la cárcel tres setecientos veintiséis prisioneros es decir alrededor del treinta por ciento del listado que nosotros presentamos inicialmente con una condición pues con condiciones muy complejas porque no se ve digamos una esperanza de libertad ni a través de leyes ni a través de decretos entonces lo que se necesita es movilización lucha apoyo internacional para poder lograr la libertad de estos compañeros y compañeras que aún se encuentran en las prisiones de Colombia 30% es decir nosotros podemos decir que casi que somos el partido legal con más prisioneros políticos en el mundo no conozco ningún partido que tenga setecientos prisioneros en las cárceles si es mucha mucha cantidad de gente y las condiciones de las cárceles de Colombia son muy son muy terribles el tema del hacinamiento el tema de la salubridad fuera de eso fíjense que por ejemplo el tema del cese al fuego se supone que el cese al fuego también debe contemplar a los prisioneros es decir nosotros cesamos acciones ofensivas contra el estado y pactamos un cese al fuego con el gobierno pero realmente en las cárceles el trato contra los prisioneros o sea el trato denigrante la tortura no se son si no se son en las cárceles nuestros prisioneros comenzaron por ejemplo cuando tenían pasillos de prisioneros políticos organizados comenzaron a ser traslados de cárcel en cárcel comenzaron a desarticular sus procesos organizativos internos en la cárcel y estoy hablando del contexto del proceso de paz esto no fue antes del proceso de paz eso fue durante durante las negociaciones del acuerdo de paz nuestros prisioneros eran movidos de cárcel en cárcel nosotros habíamos pedido por ejemplo que se trasladaran donde quedaran cerca de sus familiares para que los familiares pudieran ir a visitarlos por el contrario lo que hacían era trasladarlos para la cárcel que les quedaran más lejanos a los familiares entonces una situación digamos bastante bastante compleja con nuestros prisioneros durante el gobierno durante el acuerdo de paz murieron varios prisioneros de las cárceles está el caso por ejemplo de Arturo que llevaba 20 años detenido un camarada muy querido por toda la guerrillera muy sencillo muy humilde Arturo murió por inasistencia médica quejándose del dolor en su celda nunca fue atendido nunca fue sacado para un centro de atención unas emergencias y finalmente murió en su celda padeciendo unos dolores inmensos tenemos el caso por ejemplo de la prisionera política Rocío Cuellar que estaba en embarazo su embarazo se le complica no la sacan del hospital y su bebé muere dentro de la cárcel porque no sacan a la prisionera nuestra del hospital para que sea atendida de la cárcel para que sea atendida en un hospital tenemos el caso por ejemplo de un prisionero Oscar Elias Tordesilla lisiado de guerra que perdió sus dos brazos en una explosión y además quedó ciego es decir le faltan sus brazos pero además no ve y el estado lo mete a un pasillo con paramilitares o sea una tortura completa porque sabiendo que hay pasillos de prisioneros políticos y que ahí estamos nosotros y que es nuestro camarada y nuestro compañero ¿cómo es posible que va a meter a una persona que es invidente que le faltan sus manos a un pasillo de paramilitares o sea los vejámenes afortunadamente no fue asesinado pero los vejámenes la tortura el trato fue una cosa terrible completamente terrible entonces la situación de los prisioneros políticos en Colombia es muy difícil es muy dura y necesita del apoyo de la comunidad internacional de la presión internacional necesita que nosotros visibilicemos su situación ¿si? el camarada Simón Trinidad recuerden que el camarada Simón Trinidad fue detenido fue detenido haciendo gestiones para el acuerdo humanitario o sea cuando el camarada Simón fue detenido en Ecuador ¿si? él estaba en Ecuador era porque el secretariado le había dado la misión de ir a hablar allá con una gente para gestionar el tema del acuerdo humanitario ¿si? sin embargo el detenido lo envían a Colombia y posteriormente extraditado el camarada Simón está en unas condiciones terribles terribles y por eso el camarada es de admirar es de admirar su entereza si, su valentía está en una de las prisiones quizás pues diría uno de los niveles más altos de seguridad en Florence una prisión que es subterránea donde lo tienen 24 horas al día con luz artificial para que no sepa si es de día o es de noche donde lo dejan salir una vez cada dos semanas a que reciba el sol en un cuadrito de patio donde no le dejan entrar libros para que lea donde no lo dejaron estudiar el inglés para que no pudiera comunicarse con otros prisioneros ni siquiera con su abogado ¿si? una situación aberrante ¿si? tanto que y esto esto es digamos una infidencia el camarada Iván eso fue el año pasado el camarada Iván Márquez una pedagogía de paz que hicimos en la serranía del Periján nos cuenta una conversación que tuvo con el abogado Simón y donde el abogado Simón le le confiesa que Simón está teniendo episodios episodios de demencia ¿si? esto es bastante bastante triste ¿si? bastante triste como una persona con esa entereza con esa inteligencia lo enloquecen de esta manera con esas torturas que le hacen ¿si? recuerde que Simón Simón fue una persona comprometida con la lucha del pueblo colombiano Simón viene de una familia que es de la oligarquía colombiana o sea una persona que tuvo mucho dinero estudió en Harvard fue banquero ¿si? pero siempre con una conciencia social de querer transformar las cosas Simón también termina la guerrilla por la masacre de la unión patriótica ¿si? una persona de izquierda y él ingresa a la unión patriótica y al ver como caen asesinados todos sus compañeros de izquierda entonces Simón decide irse para la montaña ¿si? obligado por esas condiciones pero también por un amor a su pueblo por un amor a la paz de Colombia entonces es bastante triste compañeros y compañeras que esto le esté ocurriendo al camarada Simón Trinidad que es símbolo de valentía de interés de dignidad un ejemplo para todos un ejemplo para todos entonces yo quiero uno pues felicitar este espacio agradecer esta invitación considero muy importante fundamental que a nivel internacional se empiece a mover la campaña de Simón Trinidad es fundamental el tema internacional es fundamental el apoyo por ejemplo de los países de la comunidad internacional de los países garantes para lograr un acuerdo de paz en Colombia fue fundamental esto fue fundamental y nosotros consideramos que para la libertad de los prisioneros políticos para la libertad de Simón y no solo de Simón porque también tenemos otros dos camaradas en Estados Unidos son tres camaradas de las FARC que hay en Estados Unidos está Sonia está Simón y está Iván Vargas digamos que Simón es el más el caso más representativo por todo lo que le ha tocado vivir pero realmente son tres camaradas que están allá recuerden esto si me olvido mencionar recuerden que Simón también a Simón le asesinaron a su esposa y a su hija en un campamento de las FARC cuando él estaba detenido en un bombardeo entonces realmente le ha tocado un montón de situaciones muy muy complejas o tenemos caracterizado al Estado colombiano sabemos qué tipo de Estado es ¿cierto? y sabemos que sin lucha va a ser imposible la libertad de los prisioneros políticos es decir ellos por voluntad propia no van a soltar a nuestros prisioneros y ya lo hemos visto en el tema del acuerdo o sea todo ha sido una lucha todo ha sido una pelea absolutamente todo nosotros hemos cumplido punto a punto lo que hemos acordado ¿sí? supuestamente para cuando finalizara la dejación de armas todos los prisioneros debenían estar ya afuera y no fue así sin embargo nosotros dijimos vamos a cumplir ¿sí? porque tenemos un compromiso no con el Estado sino con el pueblo colombiano ¿sí? tenemos un compromiso con el pueblo colombiano y vamos a cumplir lo que es el pacto entonces vamos con seriedad caminando hacia la paz con justicia social en medio de muchas dificultades el llamado es a la lucha el llamado es a la lucha internacional nosotros los revolucionarios siempre hemos querido y hemos amado la paz hemos empuñado las armas buscando la paz fundamentalmente eso por el amor a nuestro pueblo entonces los invito a seguir luchando por la libertad del camarada Simón Trinidad por la libertad de los prisioneros políticos y de guerra además no solo en Colombia sino en todas las partes del mundo entonces el acto no está haciendo absolutamente nada todo lo del acuerdo de paz ha sido vuelvo y reitero una lucha y no se ha cumplido absolutamente nada por parte del Estado ni siquiera la adecuación de las zonas veredales donde nosotros teníamos que llegar y donde nosotros íbamos a hacer nuestra reincorporación social, política y económica nunca se adecuaron cuando se pactó el acuerdo que había que los guerrilleros tenían que tener unas condiciones mínimas para estar en esas zonas unas condiciones de salubridad de energía de agua potable unas condiciones de tierra para desarrollar sus proyectos productivos no eso nunca se cumplió sin embargo la AFAR llegó a las zonas veredales cuando el gobierno no había cumplido cumpliendo el acuerdo entonces todos todos los puntos del acuerdo han sido así realmente lo que se ha cumplido ha sido muy 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 poco el proceso de reincorporación va muy mal para ser francos a lo que Rillero le está tocando resolver de cualquier manera su sobrevivencia los recursos que se pactaron para el partido nunca llegaron ni siquiera para el tema de reincorporación ni siquiera para el tema de campaña política para poder competir en términos de igualdad con otros partidos políticos eso nunca se dio entonces todos los puntos del acuerdo todos han sido realmente o digamos están completamente atrasados en su implementación y uno lo que ve es que al gobierno no le interesa es la implementación de los acuerdos ¿sí? porque de cierta manera y yo quiero expresar esto acá es nosotros como FARC llegamos a una conclusión ¿sí? y por eso digamos se llegó al acuerdo de paz el estado también llegó a una conclusión nosotros llegamos a la conclusión de que por la vía armada no había perspectiva de victoria en el corto plazo ¿sí? y nosotros ahí podíamos quedarnos resistiendo otros 50 años pero ese no es el objetivo nuestro ¿sí? el objetivo de nosotros es tomar el poder político en Colombia y entonces la FARC lo que digo por la vía militar no va a ser entonces tenemos que mirar de qué otra manera va a ser ¿sí? vamos a confrontar al régimen de otra manera ¿sí? porque ahorita las solas armas no son suficientes para confrontar ese monstruo hay que hacerlo de otra forma esa fue la conclusión de la FARC y a partir de eso se llegó al acuerdo con nuestros planes para avanzar hacia la toma del poder político ¿sí? el estado también llegó a una conclusión y llegó el estado y el imperialismo y es la que no podía derrotar a la guerrilla militarmente después del plan patriota después de más de 10 mil millones de dólares invertidos de bombas de helicópteros de aviones de que mataron a Alfonso Cano a Iván Ríos a Raúl Reyes y ahí seguía la guerrilla y seguía ¿sí? con golpes duros pero mataban a uno y estaba el que seguía como decía Manuel ahí me matan y aquí sigue el otro entonces esa fue la conclusión a la que llegó el estado ¿sí? no iba a derrotar a las FARC por medio de la vía militar y por eso llega también un acuerdo porque ellos piensan acabarnos es a través del acuerdo de paz esa es la apuesta de ellos ¿cierto? esa es la apuesta inclusive el comandante de las fuerzas militares de Colombia habla de la derrota de la insurgencia al 2022 o sea ni siquiera es ahorita con la insurgencia al 2022 ellos piensan estratégicamente ¿sí? y parte de esa derrota de la insurgencia del acuerdo de paz entonces ese es precisamente el juego es llegar a un pacto que no van a cumplir ¿cierto? que no quieren implementar que implementarlo va a ser una lucha pero esa es la lucha que nosotros estamos decididos a dar nosotros sabíamos que no iba a ser fácil o sea nunca pensamos que esta cuestión de dejar las armas y entrar digamos a la lucha política legal nosotros sabíamos que eso no iba a ser fácil pero tampoco estaba siendo fácil en la montaña ¿cierto? igual estábamos siendo asesinados en cantidades ¿sí? o sea es decir había que buscar otra manera y esa fue la apuesta de nosotros porque la apuesta del estado es esa es llegar a un acuerdo y es quebrar a las FARC quebrar la unidad de las FARC pero no realmente al estado uno lo que es que no le interesa lo que nosotros llamamos la no repetición del conflicto porque lo que uno dice es bueno la FARC se puede acabar ¿cierto? pero si las condiciones que generaron el lanzamiento armado en Colombia siguen seguro dentro de 5 años dentro de 6 años va a surgir otra guerrilla ¿sí? porque ahí están las condiciones y eso fue precisamente lo que nosotros en el acuerdo queríamos acabar que las condiciones que generaron el conflicto armado en Colombia se murieran ¿cierto? y que nosotros pudiéramos llevar un debate político de frente si es que si yo soy conservador y tú eres comunista pues yo no tengo por qué matarte porque eres comunista y porque yo soy conservador ¿por qué? vamos a debatir las ideas eso fue lo que nosotros buscamos en el acuerdo pero el Estado realmente nosotros sabemos lo que le interesa es la derrota de la FARC y de la insurgencia entonces por eso no está implementando está dejando que los tiempos se dilaten y nosotros sabemos que esa implementación realmente es con lucha ¿sí? es con lucha que se logra eso sobre los resultados electorales digamos uno ve de todos de los más fatalistas hasta los más triunfalistas ¿cierto? y yo creo que si hay que hacer digamos un análisis de las condiciones objetivas de nuestra lucha de nuestro contexto ¿sí? o sea nosotros somos un partido político ahorita legal pero que se han enfrentado 50 años de campaña mediática que no nos bajan de terroristas narcotraficantes violadores acapajadores de tierra asesinos ningún otro partido en política ningún otro partido político en Colombia ha tenido una campaña esa sencilla ¿sí? es decir a veces tú hablas con gente pobre en Colombia y piensas que la FARC es lo peor nunca han visto un guerrillero nunca nunca han visto a la FARC pero en su mente la FARC es lo peor del mundo son unos monstruos y es la campaña mediática lo que ha inoculado en la mente de la gente entonces la campaña de nosotros tenemos que mirarla desde ese punto de vista nosotros estamos en una desigualdad de condiciones en un desnivel de condiciones muy tremendo fíjense la campaña de odio que atizó la derecha durante estas campañas electorales una campaña de odio terrible ¿sí? a mí casi me matan en una ciudad que se llama Montería en un bus donde vivíamos militantes de la FARC del pueblo volvieron absolutamente nada con piedras palos mejor dicho casi nos matan ¿sí? una campaña de odio infundada por la monolingarquía sembrada ahí en la mente de la gente esas son las condiciones a las que nosotros nos hemos tenido que enfrentar en la lucha electoral sin embargo fíjense miremos por ejemplo cifras nosotros somos 7 mil militantes que dejamos las armas o sea que estábamos en la montaña alrededor de 7 mil alrededor de 10 mil estaban en las ciudades ¿sí? o sea milicianos gente del partido comunista clandestino o sea que la FARC tenían varias estructuras milicias bolivarianas movimiento olivariano por la nueva Colombia partido clandestino y sus estructuras rurales la guerrilla como tal póngale 7 mil que dejaron las armas y 10 mil que estaban afuera y sin embargo los votos que obtuvimos fueron 80 y pico mil porque realmente yo esperaba el voto de la militancia porque con todas esa campaña de odio con toda esa campaña de desprestigio que hay en Colombia y sin embargo fueron 80 y pico 80 y pico mil de votos 50 mil para el Senado y 30 mil para la Cámara claro si tú lo pones si tú mides a diferencia de otro partido en Colombia que sí tuvo la plata para hacer la campaña electoral que nunca se ha enfrentado a estas condiciones mediáticas pues obviamente la diferencia es muy grande pero nosotros tenemos que analizarlo desde las condiciones objetivas de nuestra de nuestra lucha que es muy muy compleja muy difícil el otro análisis que nosotros hacemos del tema electoral es que obviamente uno no puede esperar cosas diferentes y las cosas se hacen del mismo modo es decir el sistema electoral en Colombia no ha cambiado ¿sí? o sea sigue siendo la misma población nosotros lo vimos se le paga el voto a la gente en Colombia votan los muertos o sea la gente que está muerta parece que votando por X o Y partido ¿sí? es decir hay todo un entramado toda una mafia alrededor del tema electoral que mientras ese sistema electoral no cambie va a ser muy difícil nosotros digamos el tema electoral lo veíamos más desde el punto de vista de poder ir a hablar con la gente ¿sí? esa es nuestra apuesta en el tema de la campaña política ¿cuál es la ganancia? ah bueno poder ir a hablar con los campesinos y el que nunca ha visto un guerrillero que lo vea y que hablamos sobre las propuestas para el país ¿cierto? esa es la apuesta de nosotros que nos vieran que nos sintieran porque realmente hay una guerrilla dibujada ¿cierto? o un guerrillero dibujado que es un monstruo que es lo que nosotros tenemos que luchar poco a poco contra eso hay veces que uno va a Colombia a hacer pedagogía de paz y hay gente que lo toca a uno pero es que yo no creo que usted sea guerrillero ¿por qué? porque es que le han metido una idea a la gente en la cabeza muy terrible muy terrible entonces nosotros el tema electoral lo asumimos más desde ese punto de vista la importancia era eso ¿sí? nosotros no pensábamos que íbamos a obtener la mitad del parlamento no la apuesta de nosotros era ir llegar y hablar con la gente y empezar poco a poco un proceso político de acumulación porque también la lucha electoral es un proceso de acumulación política ¿cierto? nosotros apenas estamos en un proceso de transición de dejar las armas a ser partido político entonces eso respecto al tema electoral preocupante obviamente que se ve que la derecha va va para la casa de Naribe sí y eso preocupa porque bueno no sabemos qué va a pasar si llega el hijo de Uribe allá otra vez a la casa de Naribe y Iván Duque qué va a pasar con los acuerdos de paz ¿cierto? porque si está mal con Santos que supuestamente le apuesta la paz dígame con Uribe que dice de frente no voy con eso entonces es preocupante ¿sí? desde ese punto de vista segundo yo quiero aquí mencionar algo y es que el tema de los conceptos es importante ¿sí? nosotros no nosotros no le llamamos un proceso de desmovilización nosotros no o sea nosotros no nos hemos desmovilizado nosotros dejamos las armas ¿sí? dejamos las armas y optamos por dejar de hacer uso de la lucha armada por otro tipo de lucha ¿cierto? pero las FARC no se han desmovilizado las FARC antes lo que le llama esto es un proceso de desmovilización política cuando usted se desmoviliza usted deja las armas y se acabó todo o sea yo me desmovilizo y es que es listo hasta aquí llegó esto lo entregué y no la apuesta de nosotros no es esa la apuesta de nosotros es que dejamos las armas ¿cierto? pero vamos a movilizarnos políticamente y vamos por el poder político por nuestro objetivo de otra manera ¿sí? entonces ese concepto del desmovilizado o la desmovilización de las FARC no es un concepto que nosotros utilicemos ni aceptemos ¿sí? sino que por el contrario dejamos las armas pero vamos a un proceso de movilización política como partido ¿sí? entonces eso con el ELN el tema complejo nosotros obviamente le apostamos a que los compañeros del ELN logren sentarse en una mesa de conversación con el gobierno y ojalá se logre un acuerdo con ellos ¿sí? por todo lo que le estaba diciendo ahorita de las conclusiones a las que nosotros llegamos y todo esto ojalá también ellos vean nuestro proceso y aprendan mucho de nuestro proceso ¿cierto? que nosotros se lo hemos dicho a ellos nosotros es decir en medio del proceso también se pudieron haber cometido errores aprendan ustedes de eso ¿cierto? pero siempre el tema de la negociación va a estar ahí presente el tema de la solución política del conflicto o sea eso no podemos negarlo ¿cierto? es un imperativo nosotros a ellos les decimos bueno sienten diálogen vamos a ver cómo se subvenciona eso pero hay otros temas también complejos con ellos y es que por ejemplo lastimosamente han asesinado por ejemplo los combatientes de la zar los compañeros del ELN ¿sí? en algunas regiones del país ¿sí? en otras regiones por ejemplo no nos bajan de traidores de traidores a la causa revolucionaria por el tema de la dejación de armas entonces llegan a comunidades campesinas donde gente que son masas nuestras entonces las atropellan en fin nosotros queremos solucionar ese tipo de problemas estamos apostando a que ellos realmente lleguen o logren un acuerdo de paz con el gobierno aprendiendo el proceso de nosotros y apostamos a eso además compañeros y compañeras porque es que realmente si en Colombia no logramos la unidad de los sectores revolucionarios va a ser muy difícil o sea y siempre nos dijimos inclusive nosotros cuando íbamos a sentarnos a la mesa de La Habana y esto lo voy a decir aquí nosotros estuvimos esperando varios tiempos a los helenos para que nos sentáramos conjuntamente en la mesa y que bueno hubiera sido que se hubiera sentado la FARA y el ELN conjuntamente a negociar con el Estado eso hubiera sido maravilloso ¿cierto? pero los compañeros siempre decían que no había consenso entre ellos para sentarse en el acuerdo de paz entonces nosotros finalmente tomamos la decisión bueno si todavía no hay consenso nosotros los esperamos pero finalmente si no hay consenso entonces nosotros vamos aquí y ustedes ya definen digamos autónomamente cuando cuando se sientan en la mesa de conversaciones pero imperativo la unidad la unidad de los sectores revolucionarios en Colombia de las fuerzas insurgentes de lo que fue la FAREP y lo que es el ELN es fundamental es fundamental yo celebro una reunión que hubo en Quito eso fue antier antier entre los camaradas nuestros y los los camaradas los compañeros del ELN ¿si? una reunión en Quito donde hubo un intercambio acerca del acuerdo de paz nuestro ¿cierto? donde hubo un intercambio acerca de cómo va el tema de la implementación donde hubo también un intercambio acerca de qué podemos hacer para mediar para que la mesa que hay ahorita en Ecuador no se muera sino que eso digamos arroje otros frutos entonces la apuesta de nosotros con ellos es que realmente logren un acuerdo de paz y que podamos actuar en unidad ¿si? en unidad con la fuerza revolucionaria con el ELN con el partido comunista con todos los sectores de izquierda y revolucionario de Colombia porque si no va a ser muy muy complejo la apuesta de nosotros es el candidato que defienda los acuerdos de paz ¿si? porque nosotros el llamado inclusive el camarada timo lanzó una propuesta eso fue antes de que se lanzara como candidato y lastimulante tuvo que digamos omitir esa candidatura pero la apuesta de nosotros un gobierno de transición ¿cierto? y un gobierno de transición que bueno es diferente a lo que habló del contexto de acá pero es un gobierno de o sea Colombia era un país completamente en guerra ¿si? todas sus instituciones volcadas a la guerra ¿si? entonces el camarada timo lo que proponía bueno un gobierno que defienda los acuerdos de paz y que a partir de esos acuerdos que se logró logre que Colombia transite de ese estado de conflicto armado a un estado de confrontación política pacífica ¿cierto? y por eso se lanzó en la propuesta del gobierno de transición de transición de un país en guerra a un país digamos con una democracia mucho más amplia de lucha política ¿cierto? y por eso la apuesta de nosotros con respecto a los candidatos es el candidato que defienda los acuerdos ¿si? el candidato que defienda la paz esa es la apuesta nuestra ¿si? y no le ponemos nombre pero con el que defienda la paz con ese vamos el tema del paramilitarismo si realmente el tema del paramilitarismo es un tema muy complejo muy difícil y muy preocupante porque uno esperaría que después de un acuerdo de paz pues y cuando hay pactado un punto donde se habla suprensamente sobre las medidas de seguridad y el desmantelamiento del paramilitarismo pues eso empezará a mermar a rebajar pero ha sido todo lo contrario ¿si? o sea el asesinato de líderes sociales en Colombia se ha disparado de una manera increíble van más de 50 excombatientes de las FARC asesinados familiares también de excombatientes de las FARC entonces una situación muy difícil nosotros creemos también primero reconocemos que el estado no ha hecho lo que tiene que hacer por acabar con el paramilitarismo eso es obvio eso ha sido otra pelea el tema de las medidas de seguridad el tema que le brinden seguridad a los comandantes nuestros también ha sido complejo y no solamente a los comandantes nuestros sino a los líderes sociales a los líderes comunitarios que están en los territorios que es donde más compleja está la situación pero también analizamos de que el monstruo de paramilitarismo que fue un monstruo que ha dado por el estado ahorita se le ha salido de la mano del estado es decir ya el gobierno solo no es capaz de controlar los paramilitares aun cuando actaban con invencia con ellos porque son muchos sectores o sea está el sector de los empresarios que financia a los paramilitares que no muchos no todos están con Santos sino que hay muchos con Uribe otros apoyan a Santos pero lo que quiero decir es que finalmente ese tema del paramilitarismo el gobierno solo no lo va a resolver si tiene que implementar medidas pero es un problema que tiene que resolver digamos el conjunto de la sociedad nosotros lo hemos llamado un gran pacto político y social por la paz si es sentarnos con diversos sectores que con los empresarios que con los industriales que si a mirar como podemos garantizar la no repetición de este conflicto armado si de sectores que realmente le han metido plata a esta guerra han financiado a los paramilitares han financiado masacres desapariciones entonces tenemos que lograr un pacto político social pero es claro que el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer para cuidar la vida de nuestros militantes para cuidar la vida de los dirigentes sociales de los líderes populares es un tema bastante preocupante y donde creo yo también la comunidad internacional juega un papel fundamental si entonces eso sobre el tema del paramilitarismo el tema de Venezuela también el estado y el imperialismo tenían su apuesta en el proceso de paz apuntando hacia Venezuela si que es liberar una frontera donde nosotros operábamos donde teníamos control cierto que es la frontera con Venezuela la serranía del Perija concretamente y donde prácticamente que había un muro insurgente que cuidaba ese país y ahí estaba la alfara ahí en toda esa frontera y ahí estábamos controlando territorio y además apoyando el proceso porque siempre apoyamos el proceso bolivariano directamente si entonces el estado y el imperialismo tienen su plan a partir del proceso de paz apuntando hacia Venezuela nada más un análisis de algunas condiciones militares que nosotros hacíamos y fíjese por ejemplo esto tan curioso y es que el ejército colombiano es un ejército bastante poderoso sobre todo en términos de guerra irregular no tanto de guerra irregular eso para una guerra regular no tienen mucho pero para la guerra contra insurgentes sí pero la poca artillería que tienen para guerra regular toda la tienen apostada en la frontera con Venezuela absolutamente toda ¿sí? o sea no hay artillería del ejército abajo en Nariño o aquí en los lados del Chocón toda está en el Caribe y en lo que es la frontera con Venezuela inclusive hemos también logrado develar algunos planes por ejemplo de hacer un gran aeropuerto es como una especie de ¿sí? donde pueden llegar los gringos mejor dicho ahí a punto de Venezuela que es una gran carretera que hay en la Guajira y que ellos piensan construirle un lugar donde se pueda donde se pueda aterrizar es decir ellos tienen su plan apuntando hacia allá ¿sí? la situación de Venezuela es una situación muy compleja muy compleja muy difícil nosotros como FARC apoyamos ¿sí? con el corazón ese proceso completamente desde que desde que estaba Chávez y pues queremos que siga adelante ¿sí? queremos que siga adelante pero por supuesto que tienen sus planes entonces eso con respecto al tema de Venezuela yo estuve ahí en esa área o sea yo estudié ahí en esa área de la serranía del perijaque de frontera con Venezuela muchos años o sea el tema por ejemplo el contrabando de gasolina de Venezuela para por lo menos nosotros las trochas que habían allá en la Guajira nosotros operábamos nosotros cerrábamos las trochas y deteníamos la gente ¿sí? y los devolvíamos y la gasolina la decomisábamos y la entregábamos ¿sí? y eso lo hicimos con la comida también lo hicimos porque eran toneladas y toneladas y toneladas de comida las que salían de Venezuela para Colombia o sea es una vaina increíble el desangre que está sufriendo el pueblo venezolano es de unas dimensiones increíbles increíbles o sea lo que tú no encuentras en Venezuela pasa la frontera y lo encuentran en Colombia pero en cantidad y tú vas a los supermercados en Cúcuta que es la ciudad que queda más cerca de Venezuela y todo está lleno de productos venezolanos y los venezolanos allá pasando cualquier cantidad de dificultades